Hoy en Zuleyja. ¿Demir no despierta? Demir no llegó anoche, Sevda. Tal vez bebió de más en la cena. Y no quiso conducir así, así que se habrá quedado en algún hotel. Te dije que Demir era casado, que tenía familia. Y está muy contento. Así que deja de acecharlo. Porque es más feliz que nunca junto a su esposa. Umit, sé que hay una tabla de madera sobre ella. Muy bien, muy bien. Estará bien. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién rayos eres? Si en verdad quieres saber quién soy, guarda silencio y escucha. Hoy, Zuleyja, atrapada por una mentira, a las seis y media de la tarde, por Telefe.